Pedro, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿De qué? ¿Cómo está? Bueno, pues he salido en tercer grado, después de tres años y medio de esta pesadilla. Es una etapa más. Seguimos la marazón. Y bueno, pues ya con el tiempo ya iré expresando más opiniones sobre el tema, ¿no? Hay gente buena que se han quedado allí, ¿no? En el bódulo 12, en el 8, en el 3, en el fin. Me imagino que en breve le tocará yo también. Tengo un permiso hasta el martes. Y luego me imagino que después de la clasificación en Puerto Lobo vendré al FIS. De aquí, de Jerez, ¿no? Y tan pronto pueda, pues pediré el control. Los mosavistas y jubilados. Y pediré el control telemático, me imagino. Y ya un poco analizar el futuro, ¿no? Habrá que encarar el futuro. Ahora, sin dejar de analizar lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido, espero haber salido bien de esta pesadilla y encarar el futuro. El tema político, me lo sé todos, de que no... Y bueno, me imagino que cuanto antes encarar el futuro, mucho mejor. ¿Está siendo muy severa la justicia con usted, señor Pacheco? Todavía no. En su día dio una frase y a parecer todavía se acuerda. Y si os lo traía hasta la fantasía de ayer de la manada esta, pues no me la iré, ¿no? O sea, que en breve, pues yo haré un análisis serio. Y os contaré con más detalle la pesadilla esta. Y hablaré de más cosas, ¿vale? Entonces yo os doy las gracias por esta persistencia que tenéis. Y lo que espero, más vale que no la vea, ¿no? Eres terminó su apogeo en el 2003 y de entonces viene dando tumbo. La convertimos en una auténtica ciudad y ahora es un villorrio. Y mejor que yo ustedes, ¿no? Así que yo voy a intentar el debate tan necesario que tengo que hacer. Ve como resulto, salgo de él con fuerza y encarar futuro, ¿no? Tengo 69 años y todavía espero dar más de sí, ¿no? ¿Cuándo tienes que dormir en el circo? Yo creo que vendré miércoles o jueves. Y cuando pueda, pues iré el control, ¿no? ¿Va a ir al circuito o a la feria? No, no, no. El circuito después del incidente del podio donde me empeñé, porque era justo que diera el premio el señor Sabe, no he vuelto a ir. ¿Y a la feria? Tampoco. No, porque se está convirtiendo en una discoteca, ¿no? Vale, hasta luego. Muchas gracias. Y las cosas, ¿no? Gracias. Nada.